Si alguna vez tu mamá ha tenido la necesidad de decirte una de sus frases favoritas ¿Vio papá? ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! Eso significa que ella te dio un consejo y no la escuchaste. ¡Hiciste lo que te dio la gana! Hola, yo soy Cristian Gómez Tapón y los voy a estar acompañando en este nuevo Zoom. Y el Zoom de hoy se llama ¿Por qué fracasan los jóvenes? Y es que uno de los puntos importantes por los cuales los jóvenes fracasan es porque no escuchan consejo. Narra la Biblia que Abraham estaba hablando con Lot después de que tuvieron un pequeño problema. Y le aconsejó que se mantuvieran juntos. Que él, Abraham, con tal de mantenerse juntos, le daría las mejores tierras a Lot. Pero Lot hizo lo que muchos de nosotros hacemos a veces. No escuchó la voz de la experiencia. Escogió irse para otras tierras cerca de Sodoma y Gomorra. Y si lees la Biblia te darás cuenta cómo terminó esta historia. Atraparon a Lot, a su familia, saquearon su lugar y se robaron todo. Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Una de las cosas por las cuales los jóvenes fracasan es porque no escuchan consejo. Piensan que ya lo saben todo. ¡Ay papi! ¡Yo ya eso lo sé! Sí, ya sé. Sí, ya lo sé. Ajá, también lo sé. Ya lo sabía. Sé que muchas veces tu papá te ha dicho. Ya yo pasé por ahí. Yo sé lo que te estoy hablando. Y usted. Pero te digo una cosa. Tienes razón. Tu papá ya pasó por ahí. Tu mamá ya pasó por ahí. Así que tenemos que tener la sabiduría de escuchar. El libro de los proverbios, iniciando, dice que el sabio lea estos consejos y sea más sabio. No sé por qué a veces nos da pena reconocer que no sabemos algo. Si según los proverbios es de sabios, aprender. Así que aprende a escuchar a tus papás. Aprende a escuchar el consejo sabio. Otro de los puntos por los cuales los jóvenes fracasan es porque escuchan consejo pero no los aplican. A veces hasta dan ganas cuando uno habla con los jóvenes de decirles, tápese un oído. Ya. ¿Para qué? Para que lo que le voy a decir no le entre por aquí y le salga por aquí. Tápese el oído para que no se le salga. Y es que ¿cuántas veces escuchamos consejo y no atendemos? Hay historias de historias de jóvenes que han ido a dar hasta la cárcel y hasta han perdido su vida por no escuchar el consejo de sus papás. Por no escuchar un consejo sabio y aplicarlo. Tal vez lo escucharon porque no les quedaba otra. Mire que desde hace días le estoy diciendo que no vaya a ese lugar. No se junte con esas personas. Mire, dime con quién andas y te diré quién eres. Esos son un montón de vagabundos. No se junte con ellos. Como que es familiar, ¿verdad eso? Si tienes la bendición de que tu papá o tu mamá te aconsejen, aprovechala. Y otro de los puntos por los cuales los jóvenes fracasan es porque no escuchan consejo. Cuando escuchan no lo aplican. Pero lo peor de todo es que después se van a escuchar el consejo de una persona que no tiene sabiduría. A veces le haces más caso a tus amigos que a tus papás. Y después te preguntas ¿por qué te va mal? Conozco la historia de jovencitas que durante años recibieron el consejo de su mamá. Cuídese, ámese, respétese para que la respeten. Ese hombre lo único que quiere es jugar con usted. Y no hacen caso y a los pocos meses resultan embarazadas. También conozco jóvenes que fueron muy aconsejados por sus papás de no fumar, de no tomar, de no usar drogas. Y lamentablemente terminaron siendo unos drogadictos. Perdieron su casa, perdieron su familia, perdieron todo lo que tenían. Perdieron hasta su dignidad. Porque sus papás los aconsejaron por años. Pero un día uno de sus amigos simplemente le ofrece a fumar o a tomar algo. Y con una sola vez aceptan ese consejo, lo reciben y empiezan a practicar cosas que van a perjudicar su vida. Yo lo invito a usted, joven, a que sea sabio. Escuche el consejo de sus papás. Pero sobre todo, busque el consejo sabio. El consejo que está en la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. Fue un gusto acompañarnos en un nuevo Zoom. Me despido invitándolos a que compartan este video en las redes sociales. A que se suscriban. A que me sigan en Twitter, en Facebook, en Instagram. Que visiten mi página de internet. Síganme en todas las redes sociales. Y suscríbanse a este canal. Para mí fue una bendición acompañarlos. Yo soy Cristian Gómez Tapón. Y los espero en un próximo Zoom. ¡Gracias! 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 Este Zoom es presentado gracias a asesoría aduanera, logos, importaciones, exportaciones, zonas francas y trámites especiales. Comunícate con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!